Público, háblanos un poco sobre proyectos que implementas para toda Venezuela. Así es, bueno, nosotros somos el primer café interactivo de Venezuela. Esto nace al mejor estilo francés. En Francia tienen un cafecito filosófico donde cada semana eligen cuál es el tema. En nuestro caso es distinto porque somos venezolanos, tenemos nuestra idiosincrasia y nos gusta la música, nos gusta la motivación, nos encantan las emociones. Acá nosotros implementamos un café interactivo donde elegimos el tema y siempre basado en la motivación, en el análisis, en los temas jurídicos y en los temas de actualidad donde nosotros podamos brindar herramientas para la solución de los conflictos. De eso se trata Café con Rebeca. ¿Y cuáles son los temas que precisamente son tendencias para orientar a las personas en el ámbito jurídico, en el ámbito empresarial, para formarlas? ¿De qué manera llegan a esas masas objetivos? Ok, bueno, en principio es bueno aclarar que Café con Rebeca tuvimos muchísimos eventos en Caracas grandes el año pasado. Antes de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, pero se hizo necesario reinventarnos en tiempos de pandemia y empezamos entonces con Instagram Live, empezamos a invitar a las personas a despertarse porque hubo mucha gente que se paralizó por el miedo, definitivamente el tema pandemia nos paralizó a muchos otros, nos activamos y los que se movilizaron empezaron a aportar un granito de arena para Venezuela. En ese momento empezamos a buscar primero el tema emocional, como invitamos a algunos psicólogos para llevar ese mensaje a la gente de calma, de motivación, de vamos a seguir conectados con el propósito de vida que es tan importante. Creemos nosotros que la pandemia, el COVID, es un desafío más que debemos superar como cualquier otro que podemos enfrentar en la vida y buscamos siempre motivar a las personas a despertarse y a seguir adelante. Esto también va a pasar y debemos estar preparados para todas las oportunidades que hacemos. Si es abogado, hablamos del tema condominio, tan importante en estos tiempos por todos los decretos que ha habido de parte del Ejecutivo Nacional. Si es del tema jurídico en cuanto a la estructura penal de Venezuela, también porque sabemos que estuvo paralizado un tiempo los tribunales para llevar calma a las personas que sepan cómo se hacen los procedimientos. En estos días incluso vamos a hablar sobre todo el tema de sucesoral que mucha gente no sabe y nosotros le llevamos esas herramientas cercanas con el invitado para que las personas puedan hacer sus preguntas, interactuar, aclarar dudas y todo lo que sea necesario. Ok, para llevar alegría y motivación también invitamos artistas del mundo, venezolanos para vincularlos con su propósito de vida, porque hemos visto también que mucha gente no soporta el tema pandemia y se ha quitado hasta la vida, artistas que ustedes han visto en prensa. Nosotros invitamos a los artistas venezolanos y del mundo para llevar alegría a Venezuela. Cada viernes, cada sábado tenemos un artista invitado. Este viernes tenemos a Tony Vega, nada más y nada menos. Y siempre tenemos un artista que trae alegría. En este momento tenemos un concurso que se llama Voces de Venezuela, que es importante que toda Venezuela lo sepa, lo conozca. Vamos a obsequiar al ganador una producción musical y un audiovisual de la mano nada menos del maestro Nucho Bellomo. Está César el Magnate, está Víctor Velosa, está Nioco, Artistas Unidos por Venezuela para darle la oportunidad a alguien que no tenga recursos y que sienta que su propósito de vida se perdió, porque no tiene el dinero ni los recursos para seguir adelante. Nosotros vamos a costear esa producción musical, ese audiovisual y de la mano de grandes. Ok, como lo acabo de mencionar. Y en la parte internacional, lo que se relaciona con lo académico para formar a las personas, ¿qué alianzas presentan en este momento desde el café? Ok, en este momento Café con Rebeca sigue dictando talleres en Venezuela, en el tema de oratoria y para la semana que viene vamos a estar en Panamá y vamos a estar en Chile haciendo Instagram Live para hablar de la oratoria y de la comunicación efectiva, porque ellos están muy pendientes de Venezuela. Ellos están muy pendientes de cómo nosotros mantenemos aquí nuestro propósito de vida, cómo estamos contentos, qué estamos haciendo y nos han invitado, incluso llegando acá al canal, recibió otra invitación de Panamá. Estamos invitados la semana que viene, el 4 de diciembre específicamente, a Panamá a un Instagram Live para hablar de lo que hacemos nosotros en Venezuela y cómo hemos mantenido a todo el mundo unido y conectado con su propósito de vida. La respuesta del público venezolano y también de la parte de los venezolanos que están en nuestra diáspora, diríamos, en distintos países del mundo, cómo ha sido ante este proyecto que innova de alguna forma y también los incluye para poder capacitarse en diferentes áreas y temas, ¿no? Ha sido interesante. Fíjate que buena tu pregunta, porque a diario, nosotros estamos a diario en vivo y es el clamor de ellos estar en Venezuela. Mucha gente se conecta en cada programa, porque aquí hablamos de todo. Tenemos psicólogos, ahorita tenemos un programa para padres, psicólogos, para que nos digan cómo tratar a los niños en estos tiempos, qué pasa cuando los maltratan. Y la gente que está fuera de Venezuela, bueno, quiere volver, llora a veces viendo nuestro programa, nos escriben, se hacen solidarios. Y hay gente venezolana que tiene talento, que está allá y quiere estar en nuestro programa. Entonces a veces se sorprende que es gratuito, porque lo que queremos es visibilizar lo bueno de cada venezolano. Otro detalle importante que estamos haciendo en Café con Rebeca es crear un sistema de becas para las personas que no tienen recursos, que no han tenido la oportunidad de estudiar su carrera universitaria y que creen que el sueño se perdió por no tener dinero. Vamos a crear un sistema de becas, ahorita comenzamos con dos, y vamos a tener un padrino por cada uno de esos muchachos que necesitan un apoyo para impulsarlo y ellos pues que sigan adelante. Importante, importante también, 9, 10 y 11 de diciembre estaremos en la Fundación Amigos del Niño con Cáncer, llevando alegría, llevando un juguete y llevando medicamentos también para esos niños que tanto nos necesitan. 9, 10 y 11 de diciembre ya está confirmado con la presidenta de la Fundación, ahí vamos a estar y donde nos necesiten, ahí estamos nosotros en Café con Rebeca. ¿Cómo pueden contactarlos para pedir mayor información y también sugerirles algunos detalles sobre las becas que están ofreciendo en este momento? Ok, importante, estamos en arroba Café con Rebeca en Instagram, ok, en nuestras redes sociales, el número 0414-403-8591 para todos y el llamado a los que necesitan el apoyo, pero también a los que puedan brindar un apoyo. Yo siempre digo, el que sabe cantar, que cante, el que sabe bailar, que baile, el que sea educador, que eduque, en mi caso soy profesora universitaria de pregrado y posgrado y seguimos dando clases. Yo creo que es el momento de aportarlo todo por Venezuela, porque Venezuela nos ha dado todo. Es el momento de que cada quien aporte un granito de arena para Venezuela, como en este caso hoy estás haciendo tú, porque tantas personas del mundo se van a enterar que tenemos un concurso importantísimo, Voces de Venezuela, y que todo el costo lo vamos a cubrir nosotros, eso es importante. Creo que somos hijos de Venezuela, Venezuela necesita hijos que la amen y que la pongan cada día más bonita. Muchas gracias por tu mensaje y por acompañarnos en Brújula Internacional. Ha sido un placer conversar contigo la tarde de hoy. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, siempre Globovisión apostando al talento de Venezuela. Muchísimas gracias por la oportunidad. Conversamos con Rebeca Enríquez, coach y también abogada, especialista en diferentes temas. Las buenas causas también nos hacen reflexionar y también queremos promocionarlas para ustedes para que se informen y puedan participar de ellas. Por nuestra parte...